¡Uuuu! ¡Para, para, 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 ponedlo de vuelta! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Sabes que es accidental eso, no? Sin querer queriendo, fue... ¡Mamá! Madre mía de mi vida. Este fin de semana se realizó el combate entre Francis Ngannou y Tyson Fury, que combatieron en un combate donde absolutamente todos quedamos, no solo sorprendidos, sino atónitos, por haber visto a Tyson Fury en el suelo, haber visto que el sudafricano se movió cual boxeador con estilo, con carrera, con técnica, con buen manejo de la distancia. Más allá de que la propuesta estaba por parte de Fury, me parece a mí que Fury no contaba con la preparación adecuada. Creo que quedó en evidencia. Y eso habla de una cosa súper importante, que es cuando dice uno, ah, bueno, pero vos tenés talento, boxeás así, porque sos talentoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tenés trabajo, cuando uno se enfrenta a otro competidor y está delante de un atleta como el sudafricano, la podés pasar mal, te pueden golpear, te pueden lastimar, te pueden enviar a la lona y hasta podés perder. Creo que subestimó demasiado Fury al competidor de MMA, Ngannou, lo subestimó demasiado en exceso al punto de haber preparado la fiesta, haberse vestido de etiqueta para la fiesta, haber subido al ring creyendo que iba a ser una fiesta, y no fue una fiesta, fue un combate para el sudafricano, y Fury en el proceso del combate, desde el primero hasta el último asalto, tuvo que ir reacomodando las fichas otra vez, porque se encontró con un tipo que tenía una preparación física superior a la de él, que tácticamente tenía las ideas muy claras, sabía lo que quería hacer y no salió del libreto jamás. ¿Esto lo complica a Fury para la pelea que tiene en diciembre? Exacto, lo complica. ¿Y por qué? Ahora no sé cómo pueden ser las negociaciones. ¿Y por qué? Hay una cosa que es evidente, que es cuando uno tiene una presentación que no es buena, como la que tuvo Fury, pierde cotización, pierde voz y pierde voto. Es decir, tenés que empezar a escuchar ahora lo que te dice el otro. El otro es nada menos que Oleksandr Yusik. Claro, claro, no es una pelea opcional, no es una obligatoria, tiene tres cinturones mundiales y Fury tiene uno. Cuando terminó el combate del otro día, la cotización de Fury bajó un montón. Claro. ¿Pero cómo puede bajar de...? Sí, baja. Vamos al franco camerunés, con una buena guardia, con un físico rocoso, como diría Tinín, ojo con ganó. Lo vemos a Fury con soltura, moviéndose, decir, me gusta, Fury me encanta como boxear. Me encanta porque es un tipo creativo, que tiene ideas. Y además es una masa gigante y eso es espectacular. Los pesos pesados siempre son espectaculares. Sí, pero, pero, fíjate el volumen de los hombros, la medida de los hombros de uno y de otro. Sí. Ni hablar el trabajo de Bíceps, ni hablar el resto, digamos, el resto de trabajo que tuvieron que aportarle a su cuerpo para llegar a este combate. Es evidente que Fury se preparó. No, ganó parece un tipo entrenado de toda la vida y Fury parece, como siempre digo, es increíble, parece un señor que vino recién en un Uber. Sí, pero esta vez más. Cuando combatió contra Wilder, por ejemplo, se notaba, era evidente que físicamente tenía una caja toráxica más grande, más fuerte. Y eso es fortalecimiento, todo eso es trabajo físico. Los trapecios de ganó son extremos, muy algo de frente. Sí, sí, no, no. Impresionante. Fíjate que el camerunés no respeta a Fury. Fury está acostumbrado a manejar a sus rivales con insinuación. Fíjate que amaga muchísimo, insinúa muchísimo. Está todo el tiempo. Y Ganú no está respetando tanto eso. No se come la mague, digamos. Exacto. Que hay que no comerse una mague de semejante animal como Fury, ¿no? De semejante de charraco, claro, porque aparte no sabés cuándo quiere atacar Fury. Y ataca a veces. Cuando ataca es Fury atacando, no es tan bien. Claro, se ha jodido 120 kilos, Nico. ¿Qué está haciendo Ganú ahora? Es lo que me interesa. Está, Si podés descubrir eso. En Ganú hizo el primer asalto excelente. Ganú salió a lo que hay que salir a hacer el primer round, a un round de estudio. Salió tranquilo a ver qué tiene Fury. Seguramente lo habrán visto, estudiado, lo habrán analizado a morir. Y le habrán dicho, te hace esto, se mueve de tal y cual manera, amaga, insinúa, trabaja de manera esporádica. Y es lo que hizo Fury. Trabajó de manera esporádica, amagó, se movió, buscó los laterales. Estuvo muy bien planteado el primer asalto por parte de los dos. Solo que no se lo ve cómodo a Fury. No se lo ve cómodo porque se ve que en un cruce, ahí está, esa mano que le pegó en la cabeza, le provocó conmoción. Y después vamos a ver el efecto en el tercer asalto. Atrás de la oreja se lo dio. Sí, por arriba en la cabeza, viste. Y Ganú muy bien, sabiendo que tiene que achicar distancia, que Fury tiene muy buen manejo de piernas, que tiene muy buen manejo de jab también. Pero Ganú no se deja intimidar. Esa es la orden que tuvo y es evidente que tuvo esa orden. Es no te dejes amilanar, no te dejes llevar por los amagues, no te dejes llevar por sus movimientos, por sus virajes, por los visteos, no te dejes llevar por eso. Subí tranquilo. Se lo nota controlando, se nota manejando la situación. Están los dos controlándose a sí mismos, ¿no? Todavía no hay un dominio por parte de ninguno de los dos. Y se nota que Fury le rehúye al intercambio de golpes. Le rehúye porque, primero, no es su estilo. Y segundo, porque habrá notado en el primer asalto, desde el comienzo de la pelea, habrá notado que la mano del camerunés pesa. Tremendos los trabajos de distancia de los dos. Sí, sí. Buen trabajo de distancia, buen trabajo, porque ninguno de los dos puede conectar hasta ahora. Uno conecta con solidez, siendo que Ganú está trabajando. O sea, vos si estás viendo desde el combate así, 10 asaltos así, Nico, ¿a quién le das ganador? Y por ahora, a mí me da Ganú. Claro, exacto. A mí me da Ganú. Porque está dando una leve sensación, una leve superioridad en sensación de dominio. Se lo nota más incómodo a Fury en estos momentos. Se nota, es evidente, no trabajó bien, Nico. ¿Sabes cuándo se nota? Cuando a la hora de un cruce en algún choque, fíjate que Fury parece más liviano físicamente. Cuando chocan, Ganú ni se mueve. Y Fury sí. Está bien que el estilo de Fury es de tipo que si chocan no te va a ofrecer oposición, pero tampoco tanto. Lo que te da de vida eso de saber amagar, eso de tipo que tiene picardía y la sabe utilizar, ¿viste? Bueno, Ganú ahí, en los últimos, el amague se lo está comiendo. Porque ya se habrá comido un par, digamos. Exacto, porque entre amague y amague se fue llevando alguna mano, ¿viste? Y dijo, para que las manos estas duelen. sí, sí. Claro, el que quiera ser un Fury no tiene la preparación que tiene Ganú, pero tiene 120 kilos y es campeón del mundo. El campeón tiene algo, Nico. Siempre el campeón tiene algo. Una cosita más tiene que no lo vas a ver en otros. Y además Ganú viene de un deporte que es el umbral del dolor tiene que ser alto porque no es que viene de jugar al Padre. Conectó un 1-2 estupendo Fury. La segunda vez falló. La solidez física, la verdad, la solidez física de Ganú es espectacular, siendo que tiene a uno de los mejores pesos pesados del mundo, si no el mejor. Ah, en el tercer asalto es cuando lo tiras, ¿verdad? No lo vimos. Ah, nos salteamos, qué tonto. Sí, te da razón, te da razón. Mil disculpas, gracias. Bueno, creo que ahí se viene. Pero muéstrenlo bien, muéstrenlo bien. Qué cabrones. A esta altura del combate ambos sintieron el peso de sus manos, el peso de las manos de sus rivales y saben lo que hay. Wow, claro, Fury sabía lo que había de mano por parte del cameronés. Claro, le pegó sobre la 100, le pegó sobre la 100. Es un punto débil este, gente. Ahora, no, es este, ahí viene, ahí viene, sale el cross abierto. Claro, ahí, mirá, dejó la ventana, digamos. Tomá, tomá. No, si yo, te digo, le voy a pasar el trapo a Príncipe, no digo nada, pero a Príncipe lo, mirá, él saca, ahí, entra, entra a la izquierda, golpea sobre la 100. Exactamente sobre la 100. Conectó el golpe en la 100 y se fue al suelo. Cómo cambió el plano el director justo, qué lástima, qué lástima el director, mirá qué lindo hubiera sido verlo desde esta cámara. Sí, y mirá, se nota que sintió el golpe de Fury, porque Fury ahora evita todo tipo de confrontación o confrontamiento o todo tipo de intercambio de golpes. Ahí se va la lona, listo. Para el que no lo vio, la vacilada que le pega a la nube es tremenda. sí. Porque imaginate el festejo que siente adentro, yo creo que le salió de adentro, le salió de adentro. Pero fíjate que no se levanta bien Fury, empieza a moverse Fury, evita todo tipo de intercambios, evita, evita. Trata de insinuar, trata de mantenerlo en distancia. Recordemos que por más grandote que sea, los golpes son igual para cualquier persona. Está bien el umbral del dolor de ellos será más alto que el mío evidentemente. Tampoco tanto. Pero escuchame, ¿cómo no lo va a afectar? No, no, olvidate. Un golpe de esa... Sí, sí, sí. Mirá a Yusik, Alexander Yusik, el futuro rival. Libra por Libra, Yusik. Yusik está entre mis primeros tres, en mi top tres de... Yusik por adentro. Cosa se le van diciendo. Ay, qué lindo. Ay, qué belleza. Qué lindo. Hostias, el lomo de ganó. Mirálo, mirálo, mirá el lomo de ganó. Mirá. ¡Wow! La madre que me parió. Trabado como puerta del... No, pero es así, no puso el cuerpo tenso ni nada. No, naturalmente está trabado como puerta en verano que se hincha, ¿viste? ¡Mirá! ¡Pabritiano! ¡Uh! 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 Ponélo de vuelta. ¡Uh! Mirá, 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 mirá. Sabés que es accidental eso, ¿no? Sin querer queriendo. ¡Pum! ¡Uh! 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 ¡Tremendo! No, no, no. Impotencia, Nico, es sensación de impotencia. ¡Claro! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué round va ahora? Claro, ahora va a salir esto cuando tenga ganas. Es que se está poniendo la grabación como el orto. No, estamos... No, no dice, no dice. Aparte vemos un highlight. Sí, es después del quinto. Sexto, séptimo. Ah, el tipo ya está un poquito enojado, Fury. Mirá la carita. Claro. Parece Roberto el otro día en el sparring. Viene con sensación de impotencia. Claro, y Fury se encuentra con que Ganou no frena, lo va a buscar y Fury no puede frenarlo. No puede frenarlo, entonces no le hace nada con los golpes. ¿Sabes la sensación de impotencia fea de...? Sí, sí, debe tener esa sensación de... La sensación de impotencia es una mezcla de angustia con no saber qué hacer y bueno, empezás a... Ahí podés cometer esas... De clavo un codazo, te abrazo. Ahí está otro codazo malo, ¿viste, no? Sí, sí, sí. Y fíjate que Ganou ya no lo respeta. ¿Te das cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Ya no lo respeta. Ya está, como empezó en el primer round que decías superioridad y control, ya ahora lo tiene, de verdad. Ahora sí, ahora sí lo tiene. ¡Uh! ¡Uy, mirá, mirá, mirá! Mirá que se puso el octavo round. Lastimado, octavo asalto, lastimado Fury. No lastimado, superado Fury. Dominado, dominado, la situación lo está superando a Fury. Y lastimado también, ¿eh? Sí. Pareciera que tiene cara de enojado. No te digo que es así, pero pareciera que Fury tiene cara de enojado. Sí, es que no está... Es que no está cómodo, Nico. Y te cambia, te cambia el semblante de tu cara. ¿Por qué? Porque ya cayó, ya vio la lona. Ya está Yusica ahí, lo viste. Tomá, Tomá, Fury. Ese es mi pollo. Esto psicológicamente es tremendo. Claro, ver el tipo que en diciembre con el que vas a pelear, que también es campeón del mundo. No, que también. Que tiene tres campeonatos del mundo, que tiene los más importantes. O sea, tres de los más importantes. como diciendo no, no, es tremendo. O te hace, ¿eh? Fury en ningún momento se sintió cómodo, pero es porque entró desconcentrado. ¿Sabés qué pasa? No estaba enfocado Fury. Yo le daba tres o cuatro puntos a Ganu. Tres o cuatro puntos. O sea, ganaba a Ganu por tres o cuatro puntos. Pero tres o cuatro puntos, pero te hablo de tres puntos cuando sos siendo mezquino y siendo hincha de Fury. Viste, que yo soy súper fanático de Fury. Sí, sí, sí. Todo, todo el mundo. Ah, sí, porque el tipo es querible. Bueno, está bien que es verdad que cuando hay un muy querible siempre hay gente que quiere que pierda, pero... También. Fue una pelea que estuvo inclinada más para Ganu, que estuvo claramente inclinada para Ganu y que ganó Fury. No, Ganu no entiende nada. ¿Qué hace? Sí, y la dijo ahí en oído. Ya me tiene que ganar Fury, boludo. Claro, claro, no. ¿Sabes cómo recibe el título Fury? Uh, la... Uh, sac... Ay, sacgarita, ay. Como diciendo, uy. Vámonos rápido, vámonos rápido. La sensación que queda es que Fury enfrentándose a un luchador de MMA lo que hizo en este momento, o sea, lo que hizo en este combate fue faltarle el respeto al boxeo. Eso es lo que mucha gente está indignada. Por eso le dicen hizo el ridículo. Fue un robo. Y un robo fue y en parte sí. Y en otra parte también. Y claro, pero bueno. Y creo que claramente ganó. Es como hablábamos el otro día de Mayweather, ¿no? Exacto. No le podemos dar por perdido al negocio. Al negocio. El negocio era que tenía que ganar Fury y ganó. Claro, y lo cierto, ganó. Hay mucha gente atrás. Hay empresas, hay plata. Hay boxeados. Tremendo. Una vez se mandó un combate, un combatazo, un combate muy parejo con otro y le dieron ganado al otro y el otro cuando festeja se acerca y le dice lo siento, es el negocio. Se lo dijo en inglés. It's the business. I'm sorry. Tres, cuatro veces. Cuando pasa eso, uno tiene que entender también tanto en Ganu como Fury. Ganu y Fury entienden y saben que eso también es así. No dejan mal parado al deporte. Queda mal parado él. El deporte es el deporte. El deporte no tiene la culpa. El boxeo. Por eso ahí viene lo de la falta de respeto al boxeo. Pero ¿cuándo le falta a Fury el respeto al boxeo? Cuando no se prepara adecuadamente. Cuando eso queda en evidencia. Cuando sube al ring no se lo ve en las mejores condiciones. Se está enfrentando con un luchador de MMA que hace su debut en ese combate. Bueno, tenía una una perdida. Ganu. Y Fury viene con un récord espectacular de profesional como campeón del mundo de ser uno de los mejores también libra por libra que andará por ahí por los primeros tres, cuatro, cinco, seis, diez, no sé. Estará por ahí entre los primeros. ¿Cuándo le falta el respeto a Fury? Claro, cuando sube y pelea con un tipo que no es boxeador y hace este papel. Papel o no fue. Papel o no fue. No, no. Lo pasa que fue muy confiado. Hay que estar enfocado y hay que prepararse. Para eso hay que prepararse. ¿De qué sirve el talento si no lo acompañas con trabajo? No sirve de nada. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó y si te gustó dale like, dale like y dale a la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito mío y suscríbete al canal que es gratis en Maravilla Box y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez, ok, te espero.